Hola a todos. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Curio Weather, donde exploramos los misterios del clima y la atmósfera. En este capítulo, nos sumergiremos en el enigma del efecto Coriolis, un fenómeno intrigante que afecta el movimiento de los vientos y las corrientes oceánicas en nuestro planeta. Hoy, les presentaré 10 curiosidades fascinantes sobre el efecto Coriolis que estoy seguro les dejarán asombrados. Así que, vamos directo a descifrar este enigma. Número 1. Origen celestial. El efecto Coriolis lleva el nombre del matemático y físico francés Gustave Gaspar Coriolis, quien describió este fenómeno en el siglo XIX. Este efecto es una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Número 2. Desvíos constantes. En el hemisferio norte, los objetos tienden a desviarse hacia la derecha debido al efecto Coriolis, mientras que, en el hemisferio sur, se desvían hacia la izquierda. Esta desviación es constante y se aplica a los vientos, las corrientes marinas y otros movimientos a gran escala. Número 3. Influencia en los océanos. El efecto Coriolis es responsable de la formación de las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo en el Atlántico Norte y la corriente de Australia Occidental en el Océano Índico. Estas corrientes influyen en el clima y la distribución de calor alrededor del mundo. Número 4. Efecto en el giro de los huracanes. Los huracanes y tifones, poderosos sistemas de baja presión, giran en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj, en el hemisferio sur debido al efecto Coriolis. Este giro define la dirección de estos fenómenos climáticos. Número 5. Falsa creencia sobre los desagües. Contrariamente a la creencia popular, el efecto Coriolis es demasiado débil para influir en el sentido de rotación del agua en los desagües de bañeras, lavabos o inodoros. Otros factores como la forma del recipiente y el flujo inicial del agua son más determinantes. Número 6. Efecto Coriolis en otros planetas. El efecto Coriolis no es exclusivo de la Tierra. Se observa en otros planetas con atmósferas significativas, como Júpiter y Saturno. En estos gigantes gaseosos, el efecto Coriolis contribuye a la formación de sus características bandas y vórtices atmosféricos. Número 7. Influencia en la aviación. Los pilotos deben tener en cuenta el efecto Coriolis al volar distancias largas. Las rutas de vuelo son planificadas considerando la desviación causada por este fenómeno para garantizar trayectorias precisas y eficientes. Número 8. Desafíos en la navegación. Los marineros han observado durante siglos el efecto Coriolis en la navegación. Las rutas marítimas se planifican teniendo en cuenta esta desviación para evitar desviarse de su rumbo original. Número 9. Efecto en los vientos alicios. Los vientos alicios, que soplan de este a oeste en las regiones ecuatoriales, son resultado directo del efecto Coriolis. Estos vientos influyen en los patrones climáticos, las rutas de los barcos y la distribución de especies marinas. Número 10. Conexión con la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra y el efecto Coriolis están intrínsecamente vinculados. Esta interacción entre la velocidad de rotación y la desviación de los objetos en movimiento crea un delicado equilibrio que da forma a los fenómenos climáticos y geográficos en nuestro planeta. Y ahí lo tienen, amigos. 10 curiosidades asombrosas sobre el misterioso efecto Coriolis. Espero que hayan encontrado estas explicaciones detalladas tan intrigantes como yo. Si disfrutaron del video, no olviden darle like, suscribirse para más contenido meteorológico y compartirlo con otros entusiastas del clima y la ciencia. Estén atentos para más exploraciones fascinantes aquí en Curio Weather. Hasta la próxima y que la curiosidad los guíe por senderos inexplorados del conocimiento.